Con el fin de evitar aglomeraciones en los puntos de vacunación contra el COVID-19, se le ha solicitado a la ciudadanía la actualización de datos para que puedan ser agendados y citados para la respectiva inmunización en los diferentes puntos de aplicación. Bueno, el balance del funcionamiento de los megacentros y de los sitios de vacunación en la ciudad de Cali, consideramos que tenemos un resultado positivo teniendo en cuenta que fueron vacunadas más de 4.000 personas en estos sitios. Recordemos que funcionaron más de un 75% de los asistentes bajo agenda programada, que algunas personas fueron atendidas cuando llegaron al sitio por su acceso, por la humanización de la atención y por no devolverlos. Quiero recordar que estamos en la fase de mayores de 75 años y que cualquier acceso a la vacuna en este momento debe ser a través de agenda, por vía telefónica o por cualquier plataforma tecnológica. Solamente se vacunarán aquellas personas que sean agendadas. Recordemos que estamos en una segunda etapa de la vacunación. Pasamos de vacunar 64.000 personas mayores de 80 años a tener una población objetivo de alrededor de 280.000 personas. Es importante manejar agendamiento previo, que significa llamar por teléfono y decirles a usted le corresponde tal día, a tal hora o por vía tecnológica, para evitar que estas 280.000 personas, que son nuestra población objetivo o el 50% de esto, de acuerdo con la adherencia a la vacuna, lleguen de manera masiva. Es necesario que atendamos de una manera organizada. Es importante mencionar que los megacentros como la 14 de Paso Ancho, el Estadio Pascual Guerrero, el Coliseo María Isabel Urrutia y el Centro Comercial Calima dejarán de funcionar como espacios de vacunación hasta que lleguen nuevos biológicos a la ciudad. Esta semana los megacentros estarán cerrados. Ya el biológico que se tenía disponible se agotó para aperturar estos sitios. Estamos esperando que llegue nuevo biológico desde el nivel nacional y una vez tengamos vacunas suficientes en Cali, empezaremos nuevamente a agendar, a llamar a las personas por diferentes plataformas para que lleguen a cada sitio de vacunación, sean IPS o sean citadas en megacentros.